En esta unidad hacemos la recesión de la correspondencia que vamos a tramitar para toda la universidad y todos sus usuarios. Tenemos en esa parte de la entrada, la entrada de la correspondencia que es escaneada por motivos de seguridad. Se selecciona la correspondencia en certificada u ordinaria, donde se hace la distribución de cada uno. La parte de la consejería de las facultades y centros, como indispensables que son la continuación del servicio de correo, porque ellos hacen la distribución interna de cada centro. Después de esa labor que hemos hecho, volvemos a empaquetar, así ha acelerado los procesos, se empaquetan la correspondencia certificada, que es la más delicada, se comprueba y se firma y se procede al reparto en los centros. Así vamos girando por los cuarenta y tantos centros que tiene la universidad. Se divide en dos partes, la furgoneta hace el correo ordinario, aunque sea certificado, el de forma ordinaria y las motos reparten lo que es urgente. Desde este servicio intentamos prestar la atención a cada uno de nuestros usuarios y siempre nos aplicamos mucho en que lo que aquí llega y estamos sumando en el tiempo menos posible.